La Atlántida del Sur Existe una hermosa leyenda que habla de la Atlántida del Sur, el continente hundido de Lemuria. Allí existían densas selvas arcaicas pobladas de seres diferentes a cuantos se hubieran conocido. Criaturas únicas que surgieron en un mundo independiente aislado del resto de los continentes. Aquella era una tierra de maravillas y sorpresas. Los animales habían seguido sus propios patrones evolutivos dando lugar a seres prodigiosos. La vida tenía una segunda opción para experimentar sus prototipos y surgieron resultados asombrosos. Allí los reptiles aún dominaban la tierra, las plantas adquirían formas sorprendentes, y en la espesura, escondidos en las sombras de la jungla, vivían hombres extraños. Fantasmas silenciosos y gráciles, parientes de nuestra propia especie, a los que se bautizó con el nombre genérico de Lemures, los habitantes de Lemuria por excelencia. Lemuria. Cuenta la leyenda que como la Atlántida, Lemuria se hundió. Pero aislado en el Índico quedó un fragmento de aquel fabuloso continente. Una isla solitaria, donde los animales esconderían celosos los secretos de sus orígenes. Un refugio para una fauna que acabaría por asombrar al mundo. Madagascar. Este es un sifaka, un miembro de un grupo zoológico extraordinario y único. No son monos ni están emparentados con los perros. No pertenecen a los insectívoros ni tienen nada que ver con las ardillas. Y sin embargo comparten con nosotros lejanos antepasados de un tiempo en el que los mamíferos luchaban por la supremacía en la tierra. Son lémures, unos prosimios. Su propio nombre, con el que los romanos denominaban a los espectros, dan una idea del misterio y la leyenda que despertaron entre los naturalistas y zoologos de todo el mundo hasta que se les consiguió determinar taxonómicamente. La leyenda de Lemuria no es tan antigua como la Atlántida de Platón y por lo tanto tardó menos en descubrir su fantasía. Su creador, el zoologo Philip Ladley Sclatter, postuló la historia en 1874 y la teoría de la deriva continental de Wegener acabó para siempre con la realidad del legendario continente del sur. Pero a pesar de que Lemuria entró definitivamente en la leyenda, las grandes dudas que suscitaron su origen no se acabaron con las teorías de Wegener, porque en la isla de Madagascar los extraños seres independientes seguían sin someterse a los patrones zoológicos preconcebidos. El mismo Sclatter llamó la atención del mundo científico sobre las singularidades de las criaturas de Madagascar. Allí los animales no tenían similitudes con los del vecino continente africano. No había grandes paquidermos, antílopes, jirafas o leones. No se encontraban monos ni felinos y sin embargo había grandes afinidades entre algunas de estas criaturas y los animales más arcaicos de Sudamérica, de la India y de la región malayo-australiana. ¿De dónde habían surgido estos seres? ¿Cuál era el origen y el parentesco de estos hijos de la legendaria Lemuria? Mientras las especies del mundo luchaban en una carrera evolutiva sin cuartel, Madagascar lo hizo a su propio ritmo. Aquí las presas y los cazadores cambiaban más lentamente, ajenos a las influencias de especies nuevas mucho más especializadas que la selección natural estaba creando en los distintos continentes. Y el lejano mundo del Triásico permaneció latente en la isla Malgache, produciendo una evolución paralela que generó la extraordinaria zoología de Madagascar. Una iguana de collar observa a un grillo que ha abandonado la seguridad de su túnel. Reptiles e invertebrados debieron ser los seres más comunes en lo que hoy es Madagascar, cuando este se independizó del resto de las tierras continentales, ya que en aquellos tiempos la tierra estaba dominada por los dinosaurios. La herencia de aquellos días sigue viva aquí, en la isla Malgache, donde hay más de 300 especies conocidas de reptiles de las que cerca del 90% son endémicas. Los dinosaurios desaparecieron como en el resto del mundo, pero los reptiles cogieron el relevo y se hicieron con la supremacía. Estos pequeños dragones que hoy se reparten los diversos hábitats de Madagascar, señalan sin embargo que los hijos de Lemuria guardan el secreto de sus orígenes. Porque muchos reptiles malgaches no tienen relación con las familias reptilianas de África, sino con las que hoy pueblan las lejanas selvas sudamericanas, indomalayas y australianas. Y es allí, en el corazón de las selvas relictas de remotos países australes, donde empieza nuestra búsqueda del origen de la fauna más extraña del planeta. Hace 200 millones de años las tierras del supercontinente austral Gondwana comenzaron a fragmentarse. Era el nacimiento de los continentes tal y como hoy los conocemos. Entonces grandes selvas cubrían las tierras del sur y los dinosaurios eran los amos indiscutibles de la creación. Pero allí, en el fondo de la espesura mesozoica, escondidos entre las sombras de un mundo dominado por gigantes, ya respiraban pequeñas criaturas con pelo, los primeros mamíferos, una estirpe que acabaría por conquistar el mundo. La noche australiana se llena de sombras vivas en los bosques prehistóricos de la meseta Atherton, en el noreste del país. Criaturas pequeñas y tímidas, como estos possum de cola de escoba, debieron ser los precursores de todos los mamíferos actuales. En las selvas de Gondwana pasaban desapercibidos para los grandes dinosaurios, pero sus cuerpos de sangre caliente, la capacidad de guardar a sus crías en el interior de sus cuerpos hasta su total desarrollo y su asombrosa adaptabilidad, iban a ser las claves para que los mamíferos se diversificaran y se hicieran con la supremacía del mundo. Solo había que esperar los cambios que les permitieran demostrar su potencial evolutivo y los cambios llegaron muy pronto. Cuando Gondwana se fragmentó, los mamíferos aún eran escasos y primitivos. Un grupo primerizo en un mundo con más de tres mil millones de años manteniendo formas vivas. Las tierras que desde entonces quedaron aisladas, encierran todavía las pistas de cómo debieron ser aquellos primeros mamíferos. y Australia, la mayor de todas, guarda aún testimonios de los grupos más antiguos. Este extraño animal es uno de los pocos representantes que aún perduran del grupo de los monotremas, un grupo tan primitivo dentro de los mamíferos que para reproducirse sus miembros aún ponen huevos. El aislamiento de Australia permitió que estos antiquísimos animales no sucumbieran ante la competencia de los mamíferos más modernos que acabarían por surgir en las masas continentales relacionadas entre sí. Hoy, ornitorrincos y equidnas como este, otro monotrema australiano con aspecto de erizo prehistórico, han quedado como testimonio de un tiempo en el que los mamíferos empezaban su exitosa andadura. Pequeños insectívoros, monotremas ponedores de huevos y marsupiales primitivos que se desarrollarían en la soledad de Australia, compartieron las selvas prehistóricas de Gondwana. Pero 50 millones de años después de que Australia y sus mamíferos singulares comenzaran su vida en solitario, los primitivos insectívoros habían comenzado su diversificación hacia los grupos de los que saldrían los lémures, los monos de todo el mundo e incluso el hombre, los primates. Y en este punto crucial de la historia evolutiva, Madagascar inició su existencia en solitario. La fragmentación de los continentes iba a suponer una revolución sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 200 millones de años Australia, la Antártida, África, Asia y Sudamérica se independizaron del supercontinente austral. 80 millones de años después Madagascar y la India se separaron de África, derivando durante 45 millones de años más hasta alcanzar por fin su posición actual. Y la evolución pareció detenerse en la extraña isla errante. Los mamíferos aún eran un esbozo primitivo en las selvas de esta nueva Lemuria. Como buena hija de Gondwana, la isla malgache era un territorio dominado por los reptiles y anfibios, donde plantas e invertebrados sustentaban la cadena alimentaria. Artrópodos como este, mil pies gigante, han poblado Madagascar desde su formación como isla. Sus antepasados ya estaban en las selvas de la lejana Gondwana y desde entonces permitieron la vida a los silenciosos cazadores del bosque. Un camaleón de Parson, el mayor camaleón del mundo. Hay dos machos en la misma rama y el encuentro acaba inevitablemente en pelea. Como dos caricaturas de los colosales saurios que dominaron el mundo jurásico, los camaleones utilizan sus apéndices nasales para intentar tirar de la rama a su contrincante. Estos son dos descendientes de aquellos reptiles desgajados del continente africano cuando Madagascar adquirió su independencia, y quizás los más representativos, porque los camaleones se han diversificado aquí más que en ningún otro lugar del mundo. Hoy, más de la mitad de todos los camaleones existentes viven y son endémicos de la isla y se han convertido en los más numerosos reptiles malgaches. Las luchas entre estos gigantes son aparatosas, pero no suelen tener consecuencias graves. Toda la violencia se centra en las protuberancias del extremo de sus cabezas. A base de empujones y algún que otro mordisco, los contendientes intentan expulsarse mutuamente de la rama. No tienen dientes poderosos y sus uñas no están diseñadas para el combate ni la caza, así que el encuentro se saldará con algunas contusiones y un camaleón con el orgullo herido. Todas las formas vivas que quedaron en la isla perdieron el tren de la competencia evolutiva. El tiempo se detuvo aquí y entre las criaturas de la aislada Lemuria la evolución se marcaba por los cambios ecológicos del medio donde vivían las especies. Pero en el resto del mundo, allí donde todas las masas continentales se comunicaban, la selección natural estaba marcando brutales reglas evolutivas surgidas de la competencia directa entre especies cada vez más preparadas. Cuando la India se separó de Madagascar y chocó con Asia, hace aproximadamente 80 millones de años, los mamíferos comenzaban su impresionante diversificación. Grandes cambios geológicos y climáticos produjeron nuevos medios, nuevos ecosistemas, cuyos recursos se abrían para aquellos seres que supieran adaptarse a las nuevas circunstancias. Nuevas cordilleras frenaban los vientos y alteraban los regímenes de lluvias. Masas continentales enteras cambiaban las corrientes alterando el clima de todo el planeta. Aparecieron desiertos y humedales, se inundaron llanuras y surgieron nuevas selvas. Animales y plantas tuvieron que adaptarse o morir. Y en este mundo cambiante, un grupo de mamíferos empezó a despuntar por su capacidad para adaptarse y diversificar sus especies, los primates. Los actuales primates son descendientes de aquellos primeros mamíferos, aquellos insectívoros diminutos que se escondían en las selvas de Gondwana. Hoy su expansión les ha llevado a todos los continentes y la especie más adaptable de todos ellos, el hombre, ha conquistado toda la tierra. En Sudamérica, aún desconectada de las tierras del norte, los primates quedaron aislados y dieron los denominados monos del nuevo mundo, como los aulladores o estos monos capuchinos. Pero en África y Asia, un grupo al que los científicos denominan monos del antiguo mundo, culminaron con la aparición del hombre y los grandes póngidos actuales, los chimpancés, los gorilas africanos y los ágiles orangutanes del sudeste asiático. Los grandes simios, los animales más inteligentes de la creación hasta la fecha, habían logrado su desarrollo a partir de primates ancestrales sometidos a una constante selección natural en competencia permanente con otras especies. Pero en el tiempo en el que ni siquiera los mamíferos habían empezado a desplegar su enorme capacidad para generar especies, Madagascar se había separado de África y había quedado aislada en el Índico. ¿Cómo se explica pues la existencia allí de los enigmáticos prosimios a los que ahora conocemos como lémures? Una carraca picogorda vigila atenta en la selva de Analamazaotra, al este de Madagascar. Para las aves fue fácil volar hasta la isla atravesando el canal de Mozambique, pero cuando llegaron se encontraron que Madagascar ya tenía sus habitantes y a algunos de sus descendientes son a los que esta carraca está vigilando. Cerca de 85 especies de serpientes viven hoy en Madagascar. Cuando se formó la isla, entre las serpientes que quedaron aquí no hubo ni una sola venenosa y sus descendientes siguen fieles a sus orígenes. Pero a la carraca, que acaba de hacer su nido, no es el veneno lo que le preocupa. A casi todas las serpientes malgaches les gustan los huevos y algunas se han convertido en ágiles trepadoras. Esta Iticifus, conocida entre los locales como Fandrephiala, es una de las serpientes arbóreas más ágiles de las selvas malgaches. A pesar de la corteza espinosa de los árboles que rodean el nido de la carraca, la serpiente asciende olfateando el aire con su lengua bífida. Pero lo que la Iticifus no sabe es que la madre no le quita ojo a su ascenso. Y una cosa es robar huevos de un nido y otra muy distinta es enfrentarse con una carraca pico gorda decidida a defender su puesta. Cuando Madagascar se formó como isla, los animales de su interior se fueron adaptando a las condiciones de sus distintos ecosistemas, a fin de evitar caer presa de los enemigos que compartían el aislamiento. Y una de las adaptaciones que mejor resultado dio fue el camuflaje. La continua vigilancia de la carraca detecta un pequeño gecko. Estos inofensivos reptiles fueron uno de los grupos que apostaron por el camuflaje. Pero en las selvas malgaches nunca hay que confiarse, porque también tus enemigos pueden haber aprendido a esconderse. Convertida en una rama movida por el viento, esta serpiente de nariz de lanza sabe esperar pacientemente, confiada en su extraordinario disfraz. Entre la densa vegetación la muerte se acerca lentamente a su presa, parando a cada instante para volver a convertirse en rama, mientras la carraca, sabiendo segura su puesta, es testigo mudo del drama que se avecina. El gecko se siente a salvo entre las hojas y sin darse cuenta se sitúa en las mismas fauces de su mortal enemigo. Y en el mundo aislado de Lemuria no se conceden segundas oportunidades. La serpiente de nariz de lanza no tiene veneno, así que no puede matar rápidamente a su presa y tiene que intentar asfixiarla o engullirla aún viva. Poco a poco el cazador sitúa la cabeza de su presa en una posición que le permita ir tragándola. El gecko lucha con las últimas fuerzas de la desesperación, porque una vez introducida su cabeza dentro de la serpiente le será imposible respirar y morirá. Una lucha inútil. La serpiente de nariz de lanza la tiene bien afianzada y es una experta cazadora. Sabe que el tiempo juega a su favor y de nuevo espera. Ahora su presa no puede respirar y nota cómo se va quedando sin fuerzas. Antes de que acabe de engullirla del todo, el pequeño gecko ya habrá muerto. Los invertebrados, reptiles y anfibios de Madagascar ya vivían aquí cuando la isla se separó de África hace 165 millones de años. Las aves y los murciélagos llegaron volando sin dificultad atravesando los 400 kilómetros del canal de Mozambique. Pero el gran enigma que encierra la isla y al que los científicos todavía no han encontrado una respuesta definitiva, es el origen de sus mamíferos terrestres. Este es un lémur pardo, una de las 33 especies de lémures conocidas que viven hoy en Madagascar. A escasa distancia otro lémur, en este caso uno blanco y negro, observa a sus pequeños y ruidosos primos. Todos los lémures son herbívoros e insectívoros y si tienen recursos abundantes que eviten la competencia, se muestran tolerantes e incluso juguetones con otras especies. Cosa que a este lémur blanco y negro con ganas de tranquilidad y reposo no parece divertirle demasiado. Los lémures son los animales más representativos de Madagascar y los que tienen un origen más misterioso. Evolutivamente están más cerca de los primates ancestrales que de otras formas más actuales de simios, y su aspecto y costumbres han hecho que el hombre les considere desde su descubrimiento, como seres extraños, a medio camino entre los animales y los espíritus, lo que les valió su nombre, lémur, una palabra latina que significa el espíritu de los muertos. Sin embargo estos ágiles prosimios no son nada más que el resultado de otro camino evolutivo, diferente al de los monos, grandes simios y seres humanos con los que comparten lejanos antecesores comunes. Los lémures no son los únicos mamíferos terrestres de Madagascar. Entre el claroscuro del suelo de la selva un grupo de mangostas de cola anillada se acerca husmeando en busca de pequeñas presas. Una familia de lémures las observa atentamente. Las mangostas no suponen una amenaza para los lémures, pero su forma se parece mucho a la de las fosas, los mayores carnívoros malgaches, y más vale asegurarse antes de dar un paso en falso y bajar la guardia. En Madagascar sólo existen nueve especies pertenecientes al orden de los carnívoros, y todas ellas, menos las civetas, que fueron introducidas desde Asia por el hombre hace aproximadamente dos mil años, son endémicas de la isla. El lémur coronado no les quita ojo. Estas mangostas de cola anillada se alimentan de insectos, huevos y pequeños roedores, de forma que para la familia de lémures son completamente inofensivas. Ambas familias se ignoran pues, y mangostas por un lado, y lémures coronados por otro, siguen su camino en busca de alimento. Salvo los murciélagos que llegaron volando, y aquellos otros introducidos por el hombre desde sus primeros asentamientos en la isla, los mamíferos son los animales malgaches cuyo origen resulta más enigmático. Todos ellos son únicos en el mundo, y todos aparecieron después de que Madagascar se separara del continente. Así que entre los científicos siguen postulándose teorías para responder a una sencilla pero inexplicable pregunta. ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? 400 kilómetros de mar abierto separan la isla del continente africano. Este era el reto para los mamíferos que quisieran acceder a la tierra donde no existía competencia. Hoy se barajan dos teorías de cómo pudieron hacerlo. Una sostiene que hace entre 45 y 26 millones de años, cuando se cree que los mamíferos de Madagascar comenzaron a evolucionar de forma independiente, existieron pasos de tierra emergida en el canal de Mozambique por los que los mamíferos llegaron a pie. Pero la teoría más difundida habla de una aventura más emocionante, el paso del canal sobre pequeñas islas de vegetación o ramas flotantes. Como este intrépido gecko, también pequeños mamíferos pudieron llegar flotando a la deriva y colonizar las prometedoras tierras del mundo malgache. Y de aquellos involuntarios navegantes saldrían la diversidad de mamíferos endémicos del actual Madagascar. Esta familia de lémures de cola anillada recorre el bosque espinoso de la reserva privada de Berenty, al sur del país. Ningún otro lémur es tan terrestre como los de cola anillada debido probablemente a la aridez y precariedad del hábitat donde viven. Los de cola anillada son los lémures más y mejor estudiados de entre todos los mamíferos malgaches. Los naturalistas que comenzaron a observar sus hábitos de comportamiento a principios de los años 60, encontraron que era la especie más fácil de observar porque eran diurnos y pasaban más tiempo que ningún otro lémur en tierra. El bosque espinoso donde viven obliga a estos lémures a pasar gran parte del tiempo en el suelo porque aquí la vegetación no aporta comida de forma continua durante todo el año y el alimento disponible se encuentra generalmente muy disperso y hay que buscarlo por todas partes. Como el bosque espinoso, en los lémures de cola anillada, los diferentes ecosistemas de Madagascar influyeron en la diversificación de todos los animales de la isla. Su posición geográfica y la formación rocosa que la atraviesa crearon zonas climáticas muy diferenciadas. De norte a sur y de este a oeste Madagascar se va haciendo más seco y más caluroso y a lo largo de este gradiente climático surgieron selvas húmedas, áreas pantanosas, regiones semidesérticas y bosques espinosos como este. Y en todos ellos la evolución fue creando criaturas únicas que no aparecerían en ninguna otra parte del mundo. Se ha calculado que en Madagascar viven cerca de 200.000 especies de seres vivos, de las cuales 150.000 son exclusivas de la isla. Están el poder de esta evolución paralela, reservada a las condiciones de la legendaria Lemuria, que cada grupo cuenta con una extraordinaria diversidad de especies surgida del aislamiento de milenios. De las 135 especies de camaleones que existen en el mundo, más de la mitad viven exclusivamente en Madagascar. Son los lagartos más especializados del mundo, los mejor adaptados a la vida en los árboles. Sus cuerpos planos les permiten moverse fácilmente entre las ramas y absorber calor exponiéndose de lado al sol. Sus colas prensiles les ayudan a fijarse en sus arriesgadas andanzas por las copas de la selva y los dedos de sus patas se han soldado en dos grupos oponibles que les fijan a los troncos permitiéndoles trepar con absoluta seguridad. Son cazadores temibles, el paradigma del camuflaje. Sus cuerpos cambian de color. Sus formas son una imitación del medio que les rodea. Su inmovilidad los convierte en ramas y hojas. Y cuando se mueven parecen una parte más del árbol mecida igualmente por el viento. Casi todas las características de sus cuerpos de lagarto han sido modificadas para adaptarse mejor al medio en el que viven. Aquí, en Madagascar, han desarrollado todo su potencial biológico, todas las posibilidades que el entorno y la genética han sido capaces de combinar. Y el resultado son camaleones extraordinarios que van desde este gigantesco camaleón de Parson, de más de 60 centímetros, hasta los diminutos miembros del género Broquesia, los más pequeños y asombrosos camaleones del mundo. Los Broquesia no sólo son los camaleones más pequeños, sino también los más transgresores. Mientras las demás especies viven en los árboles, ellos lo hacen entre las hojas muertas del suelo de la jungla. Y es precisamente a una de ellas a lo que imitan sus diminutos cuerpos de no más de 35 milímetros. Cuando el resto de los camaleones compiten por los árboles de la selva, los Broquesia han conseguido un mundo para ellos solos. El lograrlo les ha costado caro, no pueden cambiar de color radicalmente y su cola es sólo parcialmente prensil. Pero los Broquesia no necesitan esas habilidades en su mundo de hojas secas. Y mientras siga existiendo la selva, el diminuto camaleón tendrá asegurado su mundo. Madagascar sigue cambiando. En su interior distintas selvas, montañas y humedales mantienen el insólito patrimonio natural de un mundo de evolución independiente. Aquí hay más endemismos que en ningún otro lugar de la tierra y eso significa que cada animal, cada planta y cada ecosistema son piezas insustituibles de la ecología global de nuestro planeta. El mundo que asombró a Esclater, los habitantes de su enigmática Lemuria siguen igual de extraños, igual de asombrosos, igual de frágiles. En la singular tierra malgache todos viven en el límite de un mundo único cuyas piezas no tienen sustitución en ningún otro lugar de la tierra y eso, aunque les hace ser extraordinarios, los convierte a su vez en extremadamente vulnerables. La evolución sigue actuando con su fuerza imparable pero lenta. Los cambios que llevaron hasta estos sifacas o hasta cualquier otro animal y planta del mundo, incluyendo a nuestra propia especie, no han finalizado. Pero esa fuerza vital de cambios inacabables necesita tiempo, muchísimo tiempo. Y los cambios drásticos que el hombre está provocando en cuestión de pocos años pueden romper definitivamente líneas evolutivas que comenzaron su andadura con el origen de la vida en la tierra. En Madagascar cada rincón esconde una sorpresa. Cada roca, cada planta, cada fragmento de suelo y cada tronco de la selva pueden esconder mundos que la ciencia aún no ha llegado a descubrir ni a conocer. Son universos desconocidos dentro de seres distintos que ahora estamos empezando a valorar. Y cada una de estas criaturas ocultas, cada una de estas aparentemente insignificantes formas vivas, sustenta y ayuda al desarrollo de toda la vida en la isla. Muchos de los seres vivos de Madagascar están aún por descubrir. Son secretos que Lemuria guarda aún para sus fantasmas, para los seres silenciosos que surgieron de millones de años de soledad. Anochece en la Atlántida del Sur. La noche malgache descubre otra vida que había permanecido oculta a los ojos del hombre hasta hace pocos años. El reino de las sombras trae la intimidad que necesitan estas tímidas criaturas de la oscuridad. Los espíritus de las leyendas se encarnan y la vida vuelve a las selvas prehistóricas de Lemuria. Los últimos análisis genéticos apuntan a que todos los lémures derivarían de una sola especie colonizadora muy similar a los actuales lémures ratón o a lémures enanos como éste. A la fría luz de la luna los lémures deportivos recobran su actividad y buscan frutos y pequeños insectos en la noche malgache. Lémures enanos y deportivos, ratas gigantes, tenrex y lémures ratón resucitan la vida de los hijos de Lemuria. Son sombras vivas, animales de aspecto y hábitos misteriosos que despertaron el miedo de los indígenas desde aquellos primeros asentamientos dos mil años atrás. Después de habitar la isla por generaciones también los nativos malgaches postularon su teoría sobre el origen de tan extraños animales. Cuentan sus leyendas que una vez un hombre y una mujer caminaban por la selva. Poco después la mujer dio a luz una gran cantidad de hijos. Al crecer algunos de estos niños empezaron a talar árboles y a cultivar arroz, mientras los otros siguieron alimentándose sólo de las hojas de la selva. En el transcurso del tiempo los primeros empezaron a pelearse entre sí. Eran los antepasados de los hombres. Los otros, horrorizados, buscaron refugio entre las copas de los árboles y se convirtieron en lémures. Y desde entonces se sabe que hombres y lémures son hermanos. De todos los lémures actuales ninguno es tan extraño y misterioso como el Aye Aye. Forma una familia aparte con una sola especie y su morfología y costumbres le desmarcan entre los demás prosimios. Es el mayor lémur nocturno y sus últimos ejemplares se esconden en los distintos tipos de selva de Madagascar. Su aspecto es extraño y sus hábitos nocturnos han despertado las supersticiones entre los indígenas malgaches. Para unos son la reencarnación de los espíritus ancestrales y traen buena suerte, pero para otros muchos representan un mal presagio y si los encuentran los matan de inmediato. Un castigo injusto por el único delito de ser diferentes a todas las demás criaturas del bosque. Un dedo medio, largo y descarnado le ayuda a extraer la pulpa de las cañas y las larvas de los troncos donde se alimenta. Ningún otro lémur tiene una herramienta semejante y ningún otro cuenta con unos dientes de crecimiento continuo que recuerdan más a un roedor que a un prosimio. Hoy el Aye Aye, probablemente el mamífero más extraño del mundo, está en peligro de extinción. Como el resto de los lémures y de todos los demás animales de este mundo independiente, se está quedando sin los hábitats exclusivos que lo hicieron ser tal y como es, lo crearon evolutivamente y lo han mantenido con vida hasta nuestros días. Y el causante fue otro mamífero con el que comparte antepasados lejanos, aquellos seres pequeños de las selvas de Gondwana. Su aparición provocó grandes cambios y oscuras sombras se cernieron sobre los singulares hijos de Lemuria. La acción del hombre está devastando la naturaleza malgache. Durante sus primeros mil años de vida en la isla acabaron con dos docenas de especies de grandes animales, incluyendo quince especies de lémures. Criaturas como el ave elefante, la mayor que haya vivido jamás sobre la tierra, o un lémur del tamaño de un gorila, desaparecieron para siempre a manos de aquellos invasores llegados de tierras asiáticas. Desde nuestra llegada a Madagascar, el 80% de la cubierta vegetal originaria ha desaparecido. Y sólo en la segunda mitad del siglo XX se ha talado el 50% de las selvas que cubren el este del país. Y mientras se talan y se queman sus ecosistemas, Madagascar sigue asombrando a la comunidad científica que cada año descubre nuevas especies. Estos lémures del bambú, los lémures diurnos más pequeños, son un ejemplo de la crítica situación que viven los exclusivos animales de la isla. Su hábitat selvático se tala para ganar terrenos de cultivo, porque sólo en las áreas de selva hay suficiente humedad como para poder plantar arroz. Al cortar la espesura protectora los hombres los cazan, porque en la dieta de esta gente pobre y necesitada siempre se agradecen unas proteínas. Y los que no son cazados se capturan para venderlos como mascotas, o aún peor, mueren abrasados cuando se pega fuego a las inexpugnables matas de bambú. En las leyendas indígenas malgaches el hombre y los lémures son hermanos alejados por los avatares de la vida. Uno abandonó la selva y se hizo el amo del mundo, el otro se quedó y se convirtió en una rareza, un anacronismo antiguo en un mundo de cambios incesantes. Y hoy Madagascar los ha vuelto a juntar para decidir conjuntamente su futuro. Madagascar es terriblemente frágil. Sus hábitats son diferentes a cuantos se reparten la geografía mundial. Son mundos exclusivos de una evolución paralela, lugares delicados e insustituibles ajenos a los condicionantes que esculpieron el mundo y las criaturas del resto del planeta. Y el hombre es ahora el factor decisivo del que depende su futuro, el futuro de todas sus especies. Este es el mundo de los endemismos, la demostración de la diversidad, de lo ilimitado del poder creador de la vida. Aquí se esconden formas nuevas, apuestas evolutivas que resultarían inviables sin el aislamiento de milenios que sufrió la isla. Y se esconden también piezas claves del rompecabezas del origen de nuestra propia especie, de los pasos evolutivos que nos llevaron a ser humanos. La humanidad mira ansiosa hacia la soledad infinita del universo soñando con otros mundos habitados. Y paradójicamente un mundo entero de criaturas fascinantes y desconocidas está desapareciendo ante nuestra impasible mirada, llevándose el secreto del origen de aquellos hijos misteriosos de la legendaria Lemuria. Música 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 Música